Y vamos a preguntar a la profa, ¿qué tip le puede dar a los estudiantes para que pasen y salven su semestre? Que se dediquen a estudiar, a leer, a revisar lo que tienen y aprovechar el tiempo. Excelente, gracias profita. Entonces salvar el semestre no significa algo malo. No, al final siempre las materias pues te encargan los trabajos finales y eso, eso es salvar el semestre. Muy bien, muy bien, tenemos la definición de salvar el semestre. ¿Esto es? Al 100. Este es al 100. Este es al 100. Esto es al 100. Esto es al 100. Entonces descubriremos si los chicos salvaron el semestre. Hola, ¿qué tal? Esto es Al Cien. Tengo aquí a la primera chica y le voy a preguntar, ¿ya salvaste el semestre? Pues en eso estoy. Dame un tip entonces, ¿cómo puedes salvar el semestre? Lo más importante es organizarte y priorizar. Muy bien, ¿y qué le dirías a un chico de primer ingreso? Que no se ve por vencido y que no dé de baja ninguna materia, que todavía puede hacer. ¿Ya salvaste el semestre? En eso estoy. ¿Qué le dirías a un chico de primer ingreso de cómo salvar el semestre? Que todo es posible. ¿Ya salvaron el semestre? No. ¿Y tú? Es tan falsoso. ¿Qué consejos podrían darle a los chicos que escuchan de cómo salvar el semestre? Desde el primer día que les dejen tareas, háganlas. No las acumulen porque es como una bolita de nieve. Cuando vas dejando una, se va haciendo un abuelito, un abuelito. Muy bien, ¿y tú qué piensas? No dejar todo por última hora, lo digo por experiencia. Priorizar, o sea, hay cosas, chicos, que muchas veces, o sea, salido con amigos y así. Pero cuando el deber llama, pues llama. O sea, que socializar está malo. No, 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 o sea, hay que tener como un equilibrio, claro. Los chicos de primer ingreso. ¿Un consejo para salvar el semestre? Hagan un calendario de las tareas que tienen que hacer, como el que tenemos ahí atrás, si lo quieres explicar. Para que vayan marcando las cosas y entreguen a tiempo todo. ¿Qué marcas hay? Las tareas que tienes que hacer, las entregas. Eventos, cuándo vas a salir, cuándo no, cuándo te quedas. No, 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 estrictamente académico. ¿Qué haces para salvar el semestre? Apuntar las tareas desde el arme. ¿Crees que la vas a armar este semestre? Sí. ¿Ya salvarme el semestre ustedes, chicos de arquitectura? No, la verdad, me falta demasiado. Pues, a una maté en específico, pero yo creo que en tres semanas sí logro salvarla. Muy bien, ¿y tú? Estamos en eso. Hay que echarle muchas ganas. Hacer una agenda de las actividades y yo creo que eso puede ayudar bastante. Estamos en Emprendum ahora y vamos a preguntarle a Estrella, ¿ya salvaste el semestre? Estoy en proceso. ¿Qué tips podrías darle a los chicos? Creí que era broma. Creo que un poco más de organización. Tener por escrito cuáles son los pendientes que nos hace falta realizar. Me encuentro con un estudiante de medicina y vamos a preguntarle, ¿ya salvaste el semestre? Pues ya. ¿Cómo la hiciste, dime? Fui responsable durante el semestre, hice todas mis actividades, tareas, estudié mucho y muy duro. Muy bien, ¿y un tip que puedes aconsejar a los chicos de cómo salvarlo? Aplicarnos lo máximo que podamos durante lo que resta y echarle más ganas, doble o triple de lo que hicimos. Me encuentro con Susana y ella estudia prepa. Susana, ¿ya salvaste tu semestre? No, todavía no. Ok, ¿por qué no? Voy reprobando cálculo con cuatro. Todavía puedes salvar el semestre, todavía nos quedan tres semanas. ¿Y qué crees que podrías hacer en esas tres semanas para salvarlo? Nada, más echándole ganas, pegando tareas, poniendo atención. ¿Y crees que esto te ayudaría? Muchísimo. Excelente, bueno, me encuentro con Susana y pues con la ayuda de Dios, ella va a pasar su semestre. Oremos por Susana y por todos los chicos que están salvando el semestre. Tu último teatra, ¿qué se siente? Pues ya una meta más cumplida. ¿Salvaron el semestre y acá? Felicidad porque ya me voy a mi casa. ¿Cómo salvar el semestre? Entreguen todo el tiempo y no se estresen. ¿Qué hay acá? Que no sean locos y entreguen todo porque al final van a batallar. Acaban de salir de clases y vamos a preguntarles, ¿ya salvaron el semestre? Más o menos, más o menos. Ya, 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 no sé. Denos un tip súper rápido de cómo salvar el semestre. Las tareas. ¿Qué? ¿Las tareas qué? Hacerlas. Hacerlas. Hacerlo bien a los maestros. Hacerlo bien a los maestros. Los exámenes. ¿Hexámenes qué? Finales. Hacerlos. Ah, muy bien. Poner atención. ¿Acá? Traerle comida a los maestros. ¿Qué? ¿Acá? También, también. No dejes las tareas en lo último. Orar. Estos chicos van preparados para el próximo semestre. ¿Cómo usted aconseja a un chico que salve su semestre? Yo creo que salvar el semestre tiene que ver con la planeación de su tiempo. ¿Ya salvaron su semestre? Obviamente, sí. ¿Y tú? Bueno. ¿Cómo le hicieron? Díganos. Hablando con los profesores, estudiando. Entregando todas las tareas. ¿Ya salvaste tú su semestre? No, porque voy mal en matemáticas. ¿Qué puedes hacer para no fallarle en matemáticas? Entregar las materias, asesorías. ¿Tip que le puedes dar a los chicos también para que pasen matemáticas? Que no dejen las cosas para después. Que hagan todo a tiempo. ¿Ya salvaron el semestre? Creo que sí. Creo que también. Sí, ya. ¿Qué tip darían ustedes para chicos que no han salvado su semestre? Pues que le echen ganas. Está un poco difícil, pero pues le echen ganas. Siempre atención y no dormirse en clase, porque si te duermes en una clase, pues es como perder una semana de clases. Desde el principio, pues echenme muchas ganas. ¿Cómo usted salvaba sus semestres? Bueno, lo más importante yo creo que es hacer una lista de prioridades, enfocarse en lo que realmente tienen que hacer. En base a esa lista, pues empezar a terminar las tareas para poder salvar el semestre. Creo yo que sería lo más importante, ¿no? ¿Tenías que salvar el semestre de vez en cuando? Claro, siempre hay responsabilidades, ¿no? En materia es que sacar. Esfuerzo humano, más poder divino es la clave del éxito. Para ti que no dejaste las cosas a lo último, excelente. Y si dejamos las cosas a lo último, echémosle ganas. Esto es Al 100 y ahora yo me voy porque necesito salvar mi semestre. Gracias. 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 Gracias.